Vamos a dedicarles un cumplemo original a todos los niños Pasha y a los niños de mamá que viva España Vamos a dedicarles un cumplemo que es más rabia solamente al decirle los autobras por final que hacemos Pasha Que viva Franco, que viva, no me cansaré de repetirlo Que viva Franco y José Antonio, que era también su primo Pero una cosa es que te digan que viva Franco, que al fin y al cabo que es tontería, que ya está muerto Que no es muy distinta, que viva el núcleo con su muerto ¿Qué me quieres vivir yo? ¿Qué me quieres vivir yo? Pero yo por lo visto, a ver y yo se ha ido